Y esto va para mi amor, que me dio la bendición Me encanta tu abio y el vacío, para ti amor Gracias por ti, yo me voy lejos de aquí Las despedidas que yo pedí, nunca nadie me despidió Solo mi amor me despidió, ahora me voy lejos de aquí Me voy a trabajar, allá en Nueva York Ay, 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 necesito bendición Ay, 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 necesito despedida Ay, 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 necesito bendición Ay, 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 necesito despedida Y esto va para mis tíos, allá en los Estados Unidos Luis y Maruja, y para Jaime y Marco Parte de Flavio, Franklin y Orger Las despedidas que yo pedí, nunca nadie me despidió Solo mi amor me despidió, ahora me voy lejos de aquí Me voy a trabajar, allá en Nueva York Ay, 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 necesito bendición Ay, 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 necesito despedida Ay, 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 necesito bendición Ay, 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 necesito despedida Y para que lo baile, zapateadito Dándose la vuelta, sacando el paliolito Así, 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 así se baila con el avión El vacilón de la canción Con su primer volumen Ay, 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 necesito bendición Ay, 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 necesito despedida Ay, 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 necesito bendición Ay, 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 necesito despedida Qué tristeza la mía Insolito por el mundo Qué tristeza, amor Música Música